El aire que se amara la lámpara, me alumbra mi amor con gran y ánimo, cuando tú te mostrara la suerte, pero al ver que la espada es simpática, y conmigo te muestras en el volar, mis conmigas que arruinan con gran y ánimo, a la grades, Am parteada, para mi altar. ¡Es como la gloria! ¡Bravo! 喬 Sian que yo guardo sentimiento recordando lo que tú fuiste en mi vida y yo guardo sentimiento cuando mi alma por el alma no te olvidas y yo guardo sentimiento y yo guardo sentimiento cuando mi alma por el alma no te olvidas recordando lo que tú fuiste en mi vida el cariño que a mi vida yo me diste no lo niego prieta linda no lo niego chiquitita que me diste en esta vida que me tienes enyerbado porque porque en esta vida solo mi cariño no ha cambiado no te pido ni te ruego que me quieras y yo sigo siendo tuyo estar muy triste querer tanto a mi prieta no te pido no te pido que no te pido que me quieras no te pido no te pido que me diga que me diga te pido ¡Aquí eres!